El director de la unidad admite que las notas fueron modificadas con el consenso del comité pedagógico para dar una segunda oportunidad a estos cuatro alumnos. Se valoró todas sus cualidades del estudiante. El director de la unidad educativa de donde una maestra denuncia se benefició a cuatro estudiantes con el cambio de notas, indica que se habría decidido aquello en consenso con el comité pedagógico. Lo que se hizo el análisis fue con el comité pedagógico, se hizo la valoración, la evaluación del estudiante y está hecho bajo un acta, no es que uno lo cambie porque le dio la gana. Los alumnos no tendrían observaciones ni mal comportamiento durante todo el año, aseguró el director, por lo que se decidió darles una oportunidad. A veces los estudiantes por haber aplazado una materia al año no vuelve y dónde están después, es en la calle.